Vamos, seguimos con los caballeros y es el turno ahora de uno que viene de Coim, Málaga. También de los inevitables Quindero, León y Quiroga, es el tema que va a interpretar a continuación. Un tema que escribieron en 1961 para que Doña Juana Reina se luciera como ella sabía y paseara el escenario como ella o paseara, cosa muy difícil. Coplas lo estrenó en el espectáculo Coplas de Rosa Pintón. La canción lleva por título Cariño Ciego y así lo canta y recibimos con un aplauso Antonio Merchan. Me vienen contando historias que yo no sabía las de golpear. No pienso ni hacer memoria porque si lo hiciera me pongo a llorar. Me dicen los apellidos, el nombre y la calle me la hacen por reír. Y a veces, cariño mío, de oír tantas cosas, me muero de pie. Como yo no la quiero sentir, hacia adentro me pongo a decir. Cariño, 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 car De los besos de tu boca Cariño, cariño, cariño Cariño, el que yo me entrego Me muero si no respiro El aire de tu suspiro Cariño, cariño, fiero Sarcillos de plata fina Brillante y oro me suelen traer Seguro que te imaginas Que así más contenta me vas a tener No quiero de tus personas Las minas de oro del rey Sanomón Ni busco lucir corona Me basta y me sobra Con tu corazón Y en silencio te suelo morar Como llora la lluvia en el mar Cariño, cariño, ciego Yo te tengo vida mía Y nadie apaga este fuego Ni de noche ni de día Cariño, cariño que me cantaba Y me puso como loca Cariño, cariño que me hizo esclavar De los besos de tu boca Cariño, cariño que yo me nido Cariño, cariño que yo me entrego Me muero si no respiro El aire de tu suspiro Cariño, cariño, ciego Cariño que me cantaba Y me puso como loca Cariño que me hizo esclavar De los besos de tu boca Cariño, cariño que yo me nido Cariño que yo me entrego Me muero si no respiro El aire de tu suspiro Cariño, cariño, ciego Cariño, cariño que yo me entrego 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 Cariño que yo me entrego